¡Suscríbete! 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 La pandemia esto acabó todo El entrenamiento, el estudio Nada, es re feo estar así Encerrado en nuestras casas No, no es lo mismo Al entrenar en casa que entrenar en la cancha en el club Si estás jugando a pesar de que está prohibido Si, igual que juegan temprano no juegan de noche a juez, de noche andan los policías y si no nos acaban a perder a todos ¿Y no tienen miedo de contagiarse? No No, creo que no Igual ellos no juegan, juegan ellos ¿Tenés teléfono vos? ¿Número? Ahí tengo un... Hacer tipo justo en Villa Fiorito, Villa Caraza también Entonces esto es un lugar de refugio para ellos es un lugar que ellos vienen y están... es como su segunda casa por decirlo así, así que es muy importante para ellos que vuelvan, que termine esta pandemia para que vuelvan acá y nada, es muy muy importante porque en la calle también hay un montón de peligro y un montón de cosas malas así que ellos se refugiaban acá y ahora no lo pueden hacer No, no podemos jugar porque está el coronavirus ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.